Días atrás se realizó la inauguración de un laboratorio GEO Ambiental Minero en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. El mismo posibilitará el análisis de líquidos varios y muestras de litio. Para ello, la facultad firmó un convenio con la Secretaría de Minería de la provincia y las empresas Alex Stewart y Galaxy Lithium para la capacitación de docentes y estudiantes de la UNCA. El acto contó con la presencia de la gobernadora de la provincia de Catamarca, doctora Lucía Corpazzi, el secretario de Minería, ingeniero Rodolfo Micone y el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Flavio Fama, quien estuvo acompañado por el decano de la facultad, ingeniero Carlos Sabio y autoridades universitarias. La instalación, digamos, de un equipo que analiza líquidos, gases, fundamentalmente orientado en este caso al análisis de las muestras de litio, a la producción minera de litio. Por una gestión del Secretario de Minería y del decano de la Facultad de Tecnología, se consiguió que el equipamiento esté acá por un periodo de tiempo, en principio por un año, con el objetivo de usarlo y de capacitar a nuestra gente, digamos, que sea nuestra gente de la facultad y, digamos, de Catamarca los que aprendan a utilizar esta tecnología. Estamos hablando de equipamiento costoso, sofisticado. Se logró en estas últimas semanas abrirlo hacia la comunidad en general, particularmente a las comunidades que están afectadas directamente por la industria del litio. En el laboratorio se van a desarrollar trabajos de análisis de litio, o sea, particularmente y en un principio solamente vamos a apuntar a todo lo que hace el litio. El litio y todos los metales que lo acompañan, para hacer los estudios ambientales necesarios para poder operar. La idea es capacitar a aquel que quiera, que esté interesado en este manejo de este equipo porque es un equipo de por sí una inversión muy alta y un equipo que no hay muchos en la Argentina. Tenerlo disponible acá en Catamarca es increíble. Este equipo tiene la particularidad de poder leer altas concentraciones, como te estoy hablando de litio en salmueras, en piletas de concentración y productos derivados de la planta, como así también en carbonato de litio, hidróxido de litio, algún producto desde el punto de vista de impureza. Se va a determinar la pureza de los productos que se obtengan en las empresas. También se puede extender la utilidad de todo lo que es agua, suelos también pero con alguna variante también de preparación de muestras. La finalidad y la realidad de esto es que vamos a poder capacitar a nuestros chicos, nuestros docentes y sobre todo llegar a la sociedad, que es lo que estamos buscando, integrar universidad, estado, sociedad, empresa para que esto funcione, capacitando chicos del interior, de Antofagasta, la sierra, de Santa María, de Belén, de Galatino, Gasta, que tengan la posibilidad como tiene un chico de esta zona, de poder trabajar en lugares que son muy remotos y realmente necesitamos maniobra calificada.